Quienes saben es el licenciado José Eugenio Sánchez, asesor del Ministro de Obras Públicas y encargado del proyecto de empoderamiento social en esta región. Estamos por aquí haciendo las supervisiones necesarias, viendo los buenos trabajos que estamos haciendo y también viendo las dificultades que se presentan en los procesos de conclusión, donde se falla o situaciones que se le dan a los contratistas, porque todo el mundo sabe que la mayoría de las obras que está procesando el Ministerio de Obras Públicas son a través de licitaciones. Eugenio, con relación al paro que se aproxima este lunes 7, ¿cuáles son sus palabras ante esta situación? Mira, no llegó a nosotros noticias de una situación que tienen un disgusto, con un trabajo que está un poco atrasado, producto de la dificultad que tenemos con el agregado. Todos los saben que tenemos una mina por allí, pero que está prohibido tocarla, y eso nos ha creado una gran situación. Y eso ha dificultado porque los agregados están en Cotuí, a mucha distancia, y se encarecen. Para que tengan idea, los amigos televidentes, un volteo de arena de equimetro, aquí cuesta 4.000 o 3.500 pesos. De Cotuí, ronda los 10.000 pesos. Entonces sería un desafío que el gobierno tenga que comprar una cosa tan cara cuando la tenemos. Pero usted sabe los procesos que hay que llevar en el medio ambiente, y eso es lo que nos ha dificultado no dar los plazos correctos para terminar el año. El proceso primero, recuerda que todo lo que está pasando, el producto, lo que se estaba haciendo con INAPA. Le debemos aplaudirme porque no había sido un gran triunfo de esta gestión del gobierno. Ahora viene el proceso de volver a preparar todo eso. Como usted decía, estamos teniendo situaciones difíciles con el ambiente y con el costo de los materiales. Pero hay muchos comunitarios que dicen que simplemente ellos se están limitando a no hacer huelga ni disturbio porque simplemente si ya se hizo parte de las pruebas de que el sistema está funcionando o funciona, lo que tienen es que hacer un asfalto, asfaltar la calle principal, la 27 de febrero, la calle Duarte y la calle Hostos. Ellos dicen que si se han hecho algunas pruebas de que todo funciona, tienen que poner la viabilización para que los vehículos no suban tanto. Los informes que tenemos es que ya se habló con la persona que está haciendo eso, con la compañía muy sólida que se hace la estrella, y que se están dando los pasos, particularmente quien se habla. Tuve el honor de conversar con Roberto Herrera, que es el viceministro administrativo, y él está haciendo un contacto con DICN, creo que en el transcurso del día me va a llamar, yo estaría a la mejor disposición, como estoy en esta región y esto pertenece a los que no, el trabajo que le toca hacer, estaríamos dándole todas esas informaciones, pero sí le pediríamos a ustedes como medio de comunicación que se entienda, que se entienda desde cuándo estaba Villarriba con el trabajo que se ha hecho. Y nosotros tenemos dos años y no hemos cumplido los tres años. Entonces estamos trabajando. Estamos seguros que en los próximos días se van a reiniciar los trabajos que se están haciendo, que ha traído ese disgusto, pero que ha tenido mucho júbilo al municipio de Villarriba, porque es una obra bien sentida en toda la extensión de la palabra. Finalmente queremos saber, ¿cuál sería la reacción del Ministerio de Obras Públicas ante esta situación, de este movimiento que dice que si de aquí al domingo no ven asfalto, el paro sigue para el próximo lunes 7? Bueno, lo primero es que ningún gobierno institucional como este, transparente, ese tipo de cosas, oye, porque nosotros, si quisiéramos nosotros estar haciendo las cosas. Las cosas se hacen cuando se pueden. Y en este momento han existido algunas dificultades que nos han generado que ese pequeño retraso que tenemos hoy. Estamos seguros que vamos a trabajar en eso. Y como usted decía, ya hablé con el viceministro hace menos de dos horas delante del alcalde. Y estamos esperando que la respuesta, pero no este gobierno, ni este ministerio trabaja con presión de nadie. Porque estamos haciendo el trabajo y estamos haciendo lo que no se hizo ni cuando otros hijos. Y todo el mundo, usted como un comunicador serio, y lo que puedan llegar, como un joven ahí, me parece también el comunicador, saben que aquí nunca se había hecho lo que se está haciendo. Y nosotros eso no lo vamos a negociar.